Vamos a meternos con esta palabrita que ha surgido en este último momento en la economía y que es una palabra que en la historia política y la historia económica argentina ha surgido varias veces, que tiene que ver con la incertidumbre, la incertidumbre que complica mucho la economía y que genera un montón de sinsabores al bolsillo de la gente, a los números de la economía en sí. Y para eso nada mejor que conectarnos, siempre tratamos de ir a quien más sabe de nosotros o quien lo tiene más clara para que nos pueda echar un poquito de luz sobre este tema. Estamos hablando ahora y estamos conectados con el economista Aldo Abram. Aldo, ¿cómo te va? Es un placer saludarte en la mañana, Rulo, que es mi nombre. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar charlando con ustedes. Buen día. Buen día, viejo. Vos sabés que, nada, empezaba yo hablando de la palabrita, esta incertidumbre que le sumo también la falta de confianza, un gobierno que no dan la tecla, una inflación, bueno, que es consecuencia de muchos excesos de este gobierno, algo muy difícil de sobrellevar, y pensando en el futuro, se pone cada vez más oscuro. Digo yo, ¿vos cómo estás viendo este momento argentino? Mirá, con mucha preocupación, ¿no? Estamos, la verdad, viviendo momentos pre-hiperinflacionarios, o sea, el inicio de una hiperinflación. Es cierto que con las medidas que se han tomado han logrado ganar tiempo, esto que se ha hecho y que hemos visto en una baja de los tipos de cambio, lo único que hizo fue ganar tiempo, pero no se ven todavía medidas que sean más contundentes como para estabilizar un poco todo esto que vos mencionabas, que es el fondo de la cuestión. La tremenda pérdida de credibilidad del gobierno, lo cual, más su gestión, que ha sido pésima hasta ahora, la enorme incertidumbre que tenemos todos sobre la Argentina, que en definitiva es el justificativo básico de por qué estamos en un periodo hiperinflacionario. El gobierno se ha dedicado a gastar en exceso, parte de ese excesivo gasto lo ha estado financiando con impuesto inflacionario, o sea, con emisión de producción de pesos que la gente no quiere ni necesita y que se lo da el gobierno para que pueda gastar más. Pero es cierto que cuando vos producís algo más de lo que la gente necesita, baja su precio y acá lo que está pasando es que baja el poder adquisitivo de nuestra moneda. La mala noticia es que, claro, la gente en algún momento se cansa de que vos le quites todo el tiempo de sus pesos con impuesto inflacionario parte de lo que tiene. Entonces, ¿qué hace? Reduce la cantidad de pesos que tiene, entonces el gobierno le puede sacar menos pesos. Ahora, cuando vos bajás la demanda de algo, también su precio baja. O sea, que ahora estamos teniendo una pérdida de poder adquisitivo por partida doble, porque se produce un montón y porque nosotros, con nuestro mecanismo defensivo, demandamos cada vez menos. Pero esa baja de precios del poder adquisitivo de nuestra moneda, donde primero se ve, es en los mercados cambiarios. Eso pasa con todas las monedas, ¿no? El mundo se ve siempre reflejadas sus variaciones en los mercados cambiarios y acá la gente tiene clarísimo que cuando, cosa que no entienden la mayoría de los economistas, por otro lado, ¿no? Pero que cuando suben los dólares paralelos, los pesos que tienen en el bolsillo están perdiendo valor y imagínate, se asustan, ¿no es cierto? Dicen, bueno, quiero ahora tener muchos menos pesos, con lo cual, obviamente, nuevamente, se lo sacan encima, cae el poder adquisitivo más todavía del peso y entonces eso hace subir mucho más el dólar. Y ese círculo vicioso es el que estamos viviendo ahora, que si se espiraliza, es lo que se llama hiperinflación, ¿no? Cuando la gente se harte y dice, bueno, ahora ya no quiero más pesos, ¿no? Y entonces cuando vos querés ir a comprar algo con esa moneda, que pierde muchísimo poder adquisitivo, cada vez tenés que llevar más pesos o sea, hasta que un día empezás a llevar una carretilla de peso para comprar un kilo de pan, ¿no? Vos sabés que te escuchaba y, bueno, dabas, de alguna manera relatabas lo que ya hemos vivido, ¿no? Yo tengo más de 50 años y hemos vivido esta situación y la verdad que solo el recuerdo de lo que ha quedado en este país después de la hiperinflación asusta. Y nombraste y dijiste la palabrita de hiperinflación dos o tres veces, digo, la posibilidad de una, creo que sería la cuarta, creo, que sería la cuarta hiperinflación en la historia, ¿para vos es factible? Yo creo que, la verdad es que después podemos ver qué es lo que podemos esperar de este gobierno y qué no, pero para evitar una hiperinflación, pero la realidad es que estamos caminando una hiperinflación. O sea, lo que hemos vivido en esta semana, lo único que nos faltaba, la verdad, para acelerar este círculo vicioso que comentabas hace un rato y que estuvo presente en alguna de las anteriores hiperinflaciones, era una crisis política y resulta que la semana pasada, a principios de la semana pasada, el gobierno con su interna furibunda, ¿sí? Para ver quién es el candidato, dejó trascender que Sergio Massa volaba, ¿no? Dejaba de ser ministro, parte del gobierno, si eso no es una crisis política, no sé qué es, o sea, hubiera derivado en una crisis política, así que ya estaban todos los condimentos, ¿no? La realidad es que la Argentina, como bien vos decís, ya tuvo tres hiperinflaciones, aquellos que la vivimos, la verdad que lo último que queremos es volverla a vivir, porque va a significar una cuarta hiperinflación más de... No solamente todos sumamente empobrecidos, sumamente empobrecidos, sino más del 70% de los argentinos por debajo de la línea de la pobreza. En las anteriores hiperinflaciones se vieron escenas de disolución social, de decir que no duraron mucho, ¿no? O sea, que realmente es una situación desesperante. Así que este gobierno la verdad es que debería hacer lo imposible por evitar que esto pase, y también ver cómo puede colaborar la oposición, ¿no? Yo entiendo que cada vez que este gobierno trata de mantener vivo a este paciente para entregárselo a ellos y evitar un estallido, obviamente les deja un estallido más grande a resolver a ellos. Pero la verdad es que creo que el compromiso de todos los argentinos es evitar esto que acabamos de hablar, ¿no? Más del 70% de los argentinos en la pobreza al borde de la disolución social. Ese tiene que ser el objetivo de todos. Y al mismo tiempo pasan varias cosas. Yo recuerdo seguramente, vos lo recordás más que yo, cuando el presidente, el marzo del año pasado, sí, creo que fue en marzo, le declaró la guerra de la inflación, ¿te acordás? Eso fue en marzo y a los 3 o 4 meses tuvimos la inflación más alta de los últimos 30 años, digo, o 25 años. Al mismo tiempo, hoy se plantean medidas que lo que me parece a mí, y ahí viene la pregunta, son medidas que de alguna forma lo que hacen es arreglar la mecha y no más que eso, ¿no? Sí, lo que hacen es ganar tiempo. Y ahí lo que te diría es que no tienen mucho tiempo para implementar otra, alguna medida paliativa. Y la verdad es que ahí es donde yo creo que todos, incluso los que no opinan igual a este gobierno, la oposición, lo que tienen que tener en cuenta cuando critica también, ¿no? Es que puede esperarse que este gobierno. Y la verdad es que el gobierno, para que la gente lo pueda imaginar, que es más fácil entender las cosas, la verdad es que tenemos un familiar que está en terapia intensiva, con una infección que se lo está carcomiendo todo y lo va a matar. Esa es la verdad que esa es nuestra economía. Y el equipo médico que atiende en esta terapia intensiva no tiene la menor idea de cuál es el diagnóstico, o sea, tiene el diagnóstico errado y por lo tanto sería un milagro que le acierte con el tratamiento. Y esa es la situación que vivimos los argentinos en este momento. ¿Qué es lo entonces más que vos podés esperar este equipo médico? Que evite que se muera hasta que llegue el próximo equipo médico que los familiares vamos a elegir y que va a asumir el 10 de diciembre, ¿no? Así que tengamos en cuenta esto y dejamos bien, si no se nos va a morir en el próximo equipo médico, el paciente si logra llegar hasta allá, ¿no? Hasta el 10 de diciembre. Y claramente las medidas que van a tomar, nos guste o no a todos, van a ser malas. Con suerte no lo van a empeorar demasiado, no lo van a matar al paciente. Pero con suerte, o sea, le van a permitir que la inflación sea por ahí, incluso por ahí sea más galopante todavía, pero le van a permitir de alguna forma llegar al 10 de diciembre. Y vos, la gente muchas veces escucho críticas, bueno, pero están dejándole una bomba cada vez más grande al próximo gobierno. Y es verdad, sí, eso es. Pero es lo que vos podés esperar, porque es todo lo que se puede esperar. Entonces, yo lo que diría es, bueno, tratemos de recomendar, con saber que por ahí esos paliativos que van a aplicar no sean demasiado dañinos para el paciente, le permitan llegar al 10 de diciembre. Y el equipo, los equipos médicos que se están preparando, equipos que quieren asumir como presidentes, ministros de Economía, lo que sea, el 10 de diciembre, por favor, tengan en cuenta que tienen que llegar con el diagnóstico adecuado, yo creo que es así, porque estamos trabajando con los distintos equipos económicos de los principales candidatos a presidente de la oposición, el tratamiento adecuado, más o menos todos tienen el tratamiento adecuado, pero después tienen que tener no solamente la capacidad, sino la audacia de aplicar inmediatamente el tratamiento, porque lo van a recibir y se les muere. O sea que... Y eso es lo que tienen que aplicar, ¿no? Muy concretamente que no hay lugar para el gradualismo, digo. No hay lugar para esperar, porque las medidas que uno pueda tomar, ¿sí? A ver, los economistas somos incapaces, algunos economistas parece que hablamos, cuando nos escuchan dicen, estos son magos, ¿no? La verdad es mentira, no se puede hacer magia en la economía, eso también lo hacen los políticos, no hay magia en la economía. O sea, resolver los problemas de la Argentina no se van a resolver de un día, para el otro va a llevar dos, por ahí tres años, resolver por lo menos lo más urgente, y lo que sí es importante es que sea el inicio del tratamiento, que va a llevar, como dije, dos o tres años, sea inmediato. Que es lo que no pasó en el gobierno de Cambiemos, porque ellos tenían el diagnóstico adecuado, tenían el tratamiento adecuado, pero dijeron, bueno, el paciente puede esperar, y claro, se le murió. Si vos no lo curás, la infección sigue avanzando, y te lo mata, ¿no? Entonces, eso es lo que no puede pasar. Ahí entran a jugar, viste, Aldo, las cuestiones políticas, ¿no? Porque lo que le pasó al gobierno anterior tiene que ver con eso. Puedo esperar, porque si yo planteo todo esto, se me vienen los sindicatos encima, y se me viene el peronismo también encima, y hay que ver cómo lo manejo, y bueno, esperemos un poco, nace el gradualismo, vemos si esto lo podemos llevar, y aquel equipo que fue presentado en su momento como el mejor equipo de los últimos 50 años, fracasó. Y ahora, no digo que se venga algo similar, pero el que se quema con leche ve una vaca y llora, digo, está claro que este gobierno no va a ser el triunfante de las elecciones, o por lo menos la ideología de este gobierno, creo yo, si las elecciones fueran hoy, no ganarían. Me parece que en diciembre puede llegar a suceder lo mismo, me parece que el color político va a cambiar, y va a cambiar para este color político que en su momento fracasó. Digo, ¿vos qué le recomendarías? Esto es inmediato, llegan, y bisturí, ¿no? Y bisturí, porque, a ver, una cosa que es una realidad, nosotros, la Fundación Libertad y Progreso, íbamos con nuestros proyectos, porque nosotros ya, durante los últimos 12 años que tiene vida la Fundación, la verdad es que elaboramos un plan de gestión, ya lo teníamos en aquel momento, cuando fue electo, cambiemos, y teníamos buena relación, y los íbamos a ver, en esa época existía este temor, que vos decías, bueno, ustedes nos decían, quieren que nos vayamos en el helicóptero, ¿no? Bueno, acá, la realidad es que, de la pésima experiencia que tuvieron, porque nosotros lo que le contestábamos es, mirá, lo que nosotros no queremos es que este gobierno fracase, porque no se hacen las cosas que hay que hacer, y ustedes se vayan en medio de una crisis perdiendo una elección, que es lo que pasó, ¿no es cierto? Sí, pasó eso. Con la puerta de atrás que fuera, ¿sí? Sí, sí. Entonces, bueno, esa experiencia ya quedó, y hoy yo creo que volvimos, tenemos charlas permanentes, como te dije, presentando, discutiendo nuestros proyectos, las reformas estructurales más urgentes, la Fundación Libertad y Progreso, con ellos, y lo que hemos notado es que, nuestra prédica quizás, pero más que nada, creo que la realidad, ya les ha demostrado, que, si no hacen las reformas estructurales, más urgentes, por lo menos el día 11 de diciembre, empiezan a trabajar en eso, presentan los proyectos que sean necesarios, van al Congreso, y llaman a extraordinarias, si van en el helicóptero, en pocos meses, porque el paciente se los va a morir a ellos, y obviamente ahí, no van a poder, que van a salir, si es culpa de los otros, pero viste esta historia, de que la culpa de los anteriores, ya la conocemos, entonces ya estamos hartos, además los argentinos, los argentinos no tenemos tiempo, para esperar, estamos agobiados, tanto la gente, como nuestro sector productivo, con lo cual si, es muy probable, que lo que vos veas, que sucede, es que cuando asuma el próximo gobierno, no solamente, y esto pasa en todo el mundo, cuando asuma el nuevo gobierno, no solamente la gente, que lo votó a ese nuevo gobierno, confíe, y deposite su esperanza, en su gestión, sino muchos, un porcentaje, de los que no lo votaron, y cuanto peor es la situación, en la que asume el nuevo gobierno, el porcentaje de los que no lo votaron, que pasan a apoyarlo, con su esperanza, digamos, es mucho, es mucho mayor, y ningún candidato político, de la oposición, se tira contra la esperanza, de la mayoría de la gente, o sea, eso es lo que genera, la famosa luna de miel, que existe en todo el mundo, pero, y vos ganás, son esos 100 días, que se han planteado 100, exactamente, pero, ¿sabés cuál es la diferencia? En Estados Unidos, vos asumís como presidente, y el capital de esperanza, ese que te da, la gente, te lo da en dólares, ¿eh? que vos asumís en Europa, y te lo dan en euros, acá te lo dan en un peso, que está destruyendo continuamente, en su valor, o sea, que lo tenés que invertir rápidamente, porque si no lo invertís rápidamente, se te va a diluir ese capital, esa esperanza de la gente, entre los dedos, y ahí sí, los lobos se te van a tirar encima. Exacto. Esto que estás comentando, tiene que ver estrictamente, con el 11 de diciembre, a las 10 de la mañana, y está más o menos claro, ahora digo, hasta el 11 de diciembre, en la Argentina, falta un siglo y medio, digo, y hacia adelante, lo único que vemos, digo yo, y esta es parte de la pregunta, es que el gobierno seguramente exceda, o tenga más gasto, porque se vienen las elecciones, digo, y esto, bueno, va a complicar mucho más las cosas, ¿no? Se va a seguir empobreciendo la gente, y va a haber mucho, este plan, famoso plan llegar, creo que se va a poner más, más manifiesto, digo, cuando en definitiva, lo que estamos planteando, es, bueno, se vienen las elecciones, y tenemos que mostrar un poquito, de bienestar de mentira, ¿no? Pero de bienestar al fin, para que nos voten, y esto, puede generar más peligro, para ese 11 de diciembre, a las 10 de la mañana, ¿no? Igual, ojo, porque ya son claras las restricciones, que tiene este gobierno, para ponerle platita, en el bolsillo a la gente, porque si vos, hoy vos tenés un, digamos, hace un tiempo, tenías un incendio, en tu casa, ¿no? Un fueguito, que se te armó, y sobre el escritorio, y colocaste una papel, y, y, no sé, se cayó una vela, no sé, pero la cuestión es que, empezó el fueguito, que lo podrías haber apagado, con un baldecito de agua, pero, ahora ya tenés un tremendo incendio, ¿no? ¿Por qué? Porque cada, en vez de ir a apagarlo, con un baldecito de agua, venían con un baldecito de combustible, y lo tiraban, ¿no? Y, y salir en este contexto, a pretender, aumentar el ritmo de emisión de pesos, que fue lo que hicieron, por ejemplo, para ponerle platita, en el bolsillo, a la gente, claro, desde mediados del 2021, y nunca más pararon, eso es lo que pasó, ¿no? Nunca más pararon en tirarle, combustible, agarradas a ese, a ese fuego, este, ya no es una posibilidad, porque, no, vamos a ir a una hiperinflación, o sea, esa es la realidad, ¿no? O sea, te va a consumir el Empire State, este, este, este fuego, ya te diría, y vamos a ir a una hiperinflación, así que ahí van a estar bastante, acotados, creo yo, o vamos a ir a una hiperinflación, esas son las dos opciones, en este momento, ¿cuál es la única expectativa que hay de, que esto no pase, la hiperinflación? La verdad es que lleguen a un acuerdo, nuevamente con el FMI, que implique una renegociación de las condiciones, y que le den más plata fresca, la verdad es que el FMI le viene sacando las papas de fuego a este gobierno, a más no poder, por eso me hace mucha, pero, mucha gracia, y demuestra su ignorancia a la vicepresidente, cuando dice que el culpable es el FMI, porque si no le hubieran dado a los organismos internacionales, más de 6.000 millones de dólares el año pasado, netos, por arriba de lo que venían, los regalos, ya casi nos regalaron, si son 5 millones de dólares que se los despilfarraron, esta crisis la hubiéramos tenido el año pasado, y la hiperinflación la hubiéramos tenido el año pasado, entonces, y qué van a hacer, la verdad es que hoy el FMI, con el despilfarro que hemos hecho de la plata que ya nos dieron, estamos hablando, ellos son los más de 4.000 millones de dólares, mucha plata, la verdad es que podrían decirnos, podrían ser, confiamos, pero, no, van a volver a darnos plata, esa es la realidad, lo cual demuestra que la vicepresidente, no tiene ni idea de lo que habla, ya hace rato, pero no tiene ni idea de lo que habla en este tema, y nos van a volver a dar plata, con alguna condición, espero yo, que sea algo así como, bueno, ya se la despilfarraron a la anterior, ahora lo vamos a controlar más de cerca, para que no se despilfarren esta, y quede en el Banco Central, como para realmente evitar una hiperinflación, ¿no es cierto?, esta debilidad, y no que se la despilfarren para las elecciones, eso yo creo que es lo que podemos esperar hacia adelante, si el gobierno no acepta este tipo de condiciones, porque se quiere despilfarrar esas platas, que nos van a mandar, en realidad para salvarnos de una hiperinflación, y bueno, iremos a una hiperinflación, yo creo que, muchos adentro del gobierno entienden, que una hiperinflación no es la mejor forma de llegar, a una elección y ganarla, absolutamente, no es la mejor consejera, eso es muy claro, vos sabés que te escucho, y parte de la próxima pregunta que te quería hacer, la respuesta es medio, los que vinimos hablando hasta ahora, pero en algún punto uno se pone a pensar, y bueno, también tiene que ver con esto que dice la vicepresidenta, que le encanta criticar al fondo, con un discurso casi setentista, y fuera de onda, y fuera de moda, pero no deja de ser también jueguito para la tribuna, porque hay gente que entiende que es así, pero al mismo tiempo, digo, hablando de las culpas y las excusas, uno puede comprender la sequía, uno puede comprender las consecuencias de la invasión Rusia a Ucrania, uno puede comprender un montón de cuestiones que lastiman a las economías regionales, pero enseguida Salis y los países de la región tienen la inflación, que nosotros tenemos en un mes, ellos la tienen en un año, digo, ¿cuál es la excusa? ¿y por qué sucede esto? ¿qué es? ¿qué somos? ¿qué nos pasa? digo, que no nos damos cuenta de eso, de eso tampoco, ¿no? Porque la gente no necesariamente es parte de la economía, sigue la economía internacional, entonces, lamentablemente es muy fácil engañarla, ¿no? porque le cuento que acá nos venden que la inflación se está subiendo en todo el mundo, y no es verdad, estuvo subiendo en todo el mundo hasta más o menos mediados del año pasado, y en todo el mundo ya está bajando la inflación, de hecho ya hace meses, pero muchos meses, que viene bajando el precio de los alimentos, bajando el precio, ¿no? lo que varía, ¿no? Y acá estamos teniendo aumentos de precios de los alimentos y bebidas en la Argentina por mes, que son los últimos meses de 8% para arriba, y afuera están bajando, entonces, todas estas excusas, la verdad, es que no tienen ningún sentido, ¿no? porque los países de la región también los afectó la sequía, y afuera también, y en esos países, la inflación también está bajando, ¿sí? Bajando, y ya están en un dígito la mayoría de ellos, y son más bajos que lo que vos dijiste, que la inflación que nosotros tuvimos, ellos tienen, en un año, han tenido en un año, la inflación que nosotros hemos tenido, solamente o menos, ¿no? Solamente en el mes de marzo, o sea que claramente desde el gobierno, porque yo a principio trataba de excusarlo con ignorancia, ¿no? Pero, y puede ser que haya una ignorancia, pero ya a esta altura, ya es tratar de patear la pilota para afuera, absolutamente, de echarle la culpa a otro, ver cómo zafo políticamente yo, este, con un grado de responsabilidad mayor, porque lamentablemente así, así la gente no aprende, ¿no? O sea, no aprendemos los argentinos, no aprenden los políticos, si las experiencias son malas, lamentablemente, bueno, ya que las tuviste que vivir, deberías tratar de aprender de esas experiencias malas, para no volverlas a repetir, ¿no? una de las razones por las cuales estamos yendo a una hiper, es por el cepo cambiario, y te cuento que nosotros antes de este tuvimos 22 cepos cambiarios, 22, 21 de ellos que intentaron sostener, como este que estamos tratando de sostener ahora, terminaron todos en estallidos, cambiares y monetarios, 3 de ellos, en las 3 hiperinflaciones que tuvimos, lo que hablábamos antes. Y estamos en el 23avo, ¿te das cuenta? O sea, si no es perseverancia para hacernos la cara, yo no sé qué es perseverancia, ¿no? Tremendo. Aldo, querido, realmente un placer escucharte, has puesto luz sobre este tema tan complejo que es la economía, y bueno, ojalá que lleguemos a las elecciones con un respirador funcionando. Con el paciente vivo, aunque cachuzo. Tal cual, exactamente. Te agradecemos muchísimo por este tiempo, viejo. Muchas gracias a ustedes, y que tengan todos un buen fin de semana. Muchas gracias, viejo, muchas gracias. Era Aldo Abram, economista, planteando obviamente que la inflación es un enorme problema para los argentinos.